En otra información, el Banco Central aseguró que a pesar de las turbulencias mundiales que provoca la crisis del coronavirus, el país se mantiene sobre sólidos fundamentos macroeconómicos, tanto en el orden monetario como fiscal. Gracias a esto, indicó el organismo que las principales agencias calificadoras de riesgo mantienen la calificación crediticia de la deuda soberana. Miguel Ángel Núñez amplía otras consideraciones recogidas en un documento del banco. El Banco Central analiza la realidad económica, monetaria y fiscal del país en los actuales momentos al resaltar la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de la economía dominicana. Observa que las agencias calificadoras de riesgo, Fitch Rating, Moody's y Standard & Poor's, decidieron mantener la calificación crediticia de la deuda soberana del país como consecuencia de su realidad económica. Tomaron en cuenta, entre otros detalles, la diversificación de los ingresos externos y su menor concentración con relación a otras economías dependientes del turismo. Otro aspecto que motivaron su decisión es la capacidad de resiliencia y el dinamismo mostrado por la economía durante los últimos tiempos. Señaló que para este año la calificación de República Dominicana es BB negativa, como ha sido durante los últimos cinco años. El Banco Central asegura que los datos permiten pronosticar que para el año 2021-2022 la economía dominicana tendrá un crecimiento similar al de años recientes. Miguel Ángel Núñez, RNN. Más información www.más 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 información www.m